hola qué tal saludos soy bomber de la bomber family y os traigo aquí el growing pack paquete de crecimiento porque me pareció ver que tensen se había perdido el lore mus y nos daba nos regalaba 100 uc y efectivamente aquí lo tenéis en teoría de este evento normalmente es gastas 200 uc y 800 puntos de crecimiento y te daban la ump o la arma que fuera te daban hay un pack de 60 uc por 10 y te daban el mismo importe de buses que habías gastado pero estoy viendo que te gastas 200 y te dan 300 tensen nos está regalando 100 uces si conseguimos los 800 puntos de mejora que siguen siendo como siempre o sea que es es fácil lograr esos 800 puntos porque además en el quinto día te darán 200 aquí hay 100 180 250 310 370 420 470 510 550 550 620 620 685 685 705 715 715 715 715 y 90 son 805 así que nada que es fácil de poder conseguir esos 800 puntos de crecimiento para canjear para canjear los por este valor total para canjear los por este valor total de 1800 uc por el caso son 600 uc más los 300 más la ump en fin que sí que vale la pena y mucho más que siempre esta es la oportunidad de que tenzen por fin nos regale 100 uc así que nada os animo a todos a conseguir esos 800 puntos de crecimiento gastar 200 uc y te dan 300 uc la ump 45 esta que es un moño se llama moño bueno es así como rosita y blanca y el pack de 10 billetes de 600 de 60 uc de descuento así que nada aquí está el paquete de crecimiento tenéis tiempo hasta el día 12 de agosto hoy es 6 así que bueno de hecho empezó ayer ayer lo vi no me lo creía pensé que algo estaba pasando con contenten que lo cambiarían que se habían equivocado pero pero no así que nada aprovechad hacer las misiones en rápido y el quinto día 5 6 7 8 el día 9 los que tendréis ya todas las misiones ya con gerais estos 200 puntos de crecimiento de inicia sesión por un total de 5 días llegaréis a 800 y rápidamente venís aquí al final y con 200 suce y 800 puntos de crecimiento lleváis la ump moño 300 uc en metálico y 10 vales de descuento de 60 uc así que nada sin más me despido con un beso muy grande soy bomber de la bomber family hasta el próximo vídeo oye y si no te has suscrito al canal de youtube a qué estás esperando activa y también la campanita para estar al día de los vídeos que vayamos subiendo ahora sí hasta el próximo vídeo chao e